Qué alegre anda Marielita, será porque ya pasó la hora del almuerzo, es que eso lo aflige a uno, ¿verdad que sí? Sí, ya mientras comidito para llegar a ganarle, como dicen verdad ya comido ya es otra cosa uno, no es que el hambre lo aflige a uno El hambre es canija pero más el que la aguante, qué alegre anda don Manuel, usted sabe que el que canta es un mal espanta Y el que llora, ahí está Hay que alegrar la vida, ustedes saben que eso solamente es una Yo empecé, por lo menos anoche, desde que veníamos de allá, venía cantando la música de la Yayay Cantando la norteña venía La cumbia de la Yayay Ajá, la cumbia de la Yayay ¿Y cómo dices a cumbia pero don Manuel? Yo solo venía diciendo, ay, ay, porque es un gran calambre Pero esa es la que usted se ha inventado Es que es un gran calambre Mírala, por ahí viene la Ahí viene la propia jefa Y le da risa porque No, quizás que estaba cantando No será que se venía quejando porque a ver qué le hizo la pati Le tocó hacerme un masaje porque no aguantaba la pierna tantito Aguadaba Y venía a hacer el gran nudo aquí Solo de don Will se acordaba cuando Cuando se aterrizó Ajá ¿Te acuerdan verdad? Bueno, aquí está la familia de El Salvador ¿Verdad? Go play Este, bueno, nos vamos a ir yo Bueno, si me traigo el carro de por abajo Bien, hombre Porabona que te doy los empujones Voy a dejar las cámaras en manos de estos hipotes por aquí Porque es que me interrogan ahí a la pati Va a ser la víctima ahorita Pero no me la vayan a sentar en la silla caliente ¿Bien? Aquí va a ser al revés en la moto caliente Porque en una moto la vamos a sentar Ajá No, no le vayan a quitar la velocidad Y la vayan a jalar para abajo ¿Qué? Bueno, voy a dar las cámaras en manos de Olguita por ahí Así que nos vamos a ir a seguir jalando los adores Vaya, vaya, vaya Ahí sí con toda confianza estira la mano y todo No te van a salir los dedos No, es que aquí le hice aquel día así Pero no pensé que me juega a salir, sí Córtese bien, pues Sí Nada le cuesta Come colado Correcto, bueno, pues aquí estamos ya con la muchacha Y como nos hemos quedado como muchachos Vamos a sentar a la niña pati ¿Qué le pasó, Mariela? ¿Qué le pasó? Esa cosa se movía en mis patas ¿Por qué? Es rojito Ay, para qué Yo preguntaba por qué Yo pensaba que era de que me iba huyendo un gusano Pues es como loco Ay, Mariela De repente Pues sí, ¿a dónde sentamos a niña pati? En la moto de donde estemos, Valerina Lo más recomendado quizás es que me voy a sentar ahí en el suelo ¿Verdad? Porque si me desmayo de lo que me pregunten No me va a doler Pero si una moto sí me puede doler Pero de que no se va a salvar de la silla caliente No se va a salvar ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te metiste ¿Cómo es? En mi corazón En mi corazón Ay, señora Yo estaba buscando Yo, ve Ay, Mariela, está peludo Yo dije a ver que vio Ah, la cosa peluda Le voy a cantar una canción a mi picosa Vaya, bueno No, mejor Yo estoy polio Cándalo, güey Le voy a cantar De repente, mamá Ya viviera Siento nada Inocente Me enamoré Y la citó Que el golpe va con la canción Cuidado Bueno Niña Paty ¿Crees que puede pasar por aquí Para que nosotros pues la entremos ahí? Ay, señor Y usted, de qué extraña No, no No, no No, no Yo dejé mi instrumento Quiero que me lleguen preguntas Niña Paty Ahí, algo con juego Va Ay Ay Peligro Peligro si la ves igual que la picosa ¿Cuál pelo? ¿Cómo va o qué? No, la cejita Rala No, pero Gemina mejor así A mí me gusta como Gemina Natural No, pero yo quiero que me las haga A mí así como las hace ella No, no A mí no me gusta ¿Algún día te las vas a decirle vos? Sí Yo ni una vez me las he hecho Entonces quiero que ella me las haga ¿A mí me las han hecho? Pero no de así Pero la voy a guardar aquí para más rato De hecho, o sea, no me las han hecho No, que solo me las rellenan No, me pintan los lados que tengo así en blanquito Bueno, quiero que cada una de las muchachas me le haga una pregunta allí a ella Ya comió Así O van a ser picosas Ay, perdón ¿Picosas? ¿Picosas van a ser las preguntas? Ya se puso nerviosa Ya No saben lo que te deja saber ¿Qué es lo que piensan hacer conmigo? Yo voy a salir huyendo Yo le tengo una pregunta ahí en picosa No, quiero preguntarle que ella como se siente Sí, quiero preguntarle ¿Cómo se siente con la hecha? Pues ya, bueno A punto de hacer Ajá, eso Ah, pues Bien Nerviosa y demasiado de feliz Porque pues como tenía mi ranchito Como va a quedar, pues yo siento que va a quedar Pero bien bonito ¿Y usted cómo deseaba que fuera su casita? Ah, pues siempre así, aunque sea de adobitos Pero pequeñita Pero ya un poquito más Segura Segura Porque así como la tenía Porque claramente Y este, quisiera usted rolarle ahí un besito a don Manuel Ah, sí Con mucho gusto ¡Vá, vá, vá, vá! ¿Por qué pasaste aire? No, qué rápido Volpea la cama Por eso voy hasta donde sea yo Vaya Pero queremos uno de trapeador Ajá No, no, yo le voy a dar el tope en las caras Pasa en las lenguas Ajá 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 Es que yo sé que no le ha dado él un beso así, verdad No, no, ni ella ¿A él lo practica? No, es que usted lo tenía que decir más con tiempo Sí, por eso desde ahora le doy a ella el consejo Yo a la Roxana le iba a decir que me enseñara a comer No, pero ella ya no sabe también No, no sabe, solo saquen las lenguitas Cuidado que no le vaya el rollo Ajá 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 o vienen los aguajes si la lámina no está segura, digamos la madera y si alrededor es de tabla, de lámina, de escostillo, de lo que sea pues la verdad es más riesgosa que tenerla para esta de adobe Sí, porque una parte la teníamos cubierta con nylon y cuando venían así los huracanes se me iba el nylon Verdad que sí, sí, yo una parte lo entiendo pues la verdad y ahora ya va a tener su casita más segura con adobe Sí, Diosito, siempre tarda pero no olvida Sí, así es pues Ay, ya le pegó otra chifada a la chica Así es pues, la verdad, bueno creo que ella se debe sentir súper pero súper contenta de saber pues que ya empezaron ya los Es una casita nueva Sí, así es, tal vez no va a ser grande ni nada pero va a ser Pero bien acogedor y calientito Me ha citado en Esteban Ay, como su amor, y él está Y si le da esos besos, así que le da, no hombre, feliz ella Y yo estaba diciendo esta juela, dijo, si me rolara No, es que esos ojos, oye, esto queda para más privado Dele la mente Mariela Voy a ir a pegarle por allá Y ahorita abajo va a ir practicando el beso El de la espiradora, ya lo han hecho No, y cuál es ese ¿Qué malo? ¿Estás un bicho? ¿Succiona? ¿Tiene una? Mariela, ¿tiene dos opciones? ¿Succiona o avienta? Ajá Pero en este, en este caso, ese va a ser No, güey Como el dios Yo, flipiándome las uñas Yo no sabemos de eso Así es, bueno Yo no, yo no sé ¿El huetazo? Ay, ese se lo vi Yo solo conocí unos chicles que le decían así, pero no se fijan ¿El huetazo? Sí ¿Usted sabe? Usted me lo enseñó el que el dios Vaya, vaya ¿El huetazo? No, no, no ¿Y mi papáti de cuál es aprobado? Ajá 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 ¿De cuál es aprobado? Tiene que haber Vamos a ver Hay varios Sí, no, este, pues ya en las preguntas que le hicimos a ella, pues Santiago que los esté agarrando Sí, la está agarrando a usted Acerca de la casa le está agarrando Ajá 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 Así es, algunas palabras ahí dándole gracias a alguien o, no sé, algo Pues sí, al amigo que nos donó para docentes y medias láminas Al amigo, este, Carlos Ramos Ramos con el papá Don Pedro Ramos Y también está el amigo Erick Toledo Saludos para el amigo Erick Yo hoy mencioné el nombre de uno, pero... Sí, me acuerdo, pero no me acuerdo Bueno, pues bendito sea Dios Pues él ya se va a saber quién es Sí La muchacha también, pues, se me escapa el nombre, pero sí han habido esas tres personas del mismo lugar que nos han aportado un poquito Gracias a Dios Y pues el amigo que nos mandó ya para docentes y medias láminas Bendito sea Dios Yo sé que usted va a estar muy contenta cuando ya tenga su casita hecha Y nosotros, pues, estábamos agradecidos con ellos y con Dios Porque de no ser ellos Nosotros pensábamos poner esa misma láminita vieja que teníamos Porque claramente, pues, uno no alcanza Porque, me dice él, de lo del paguito Tenemos que pagar el albañil Sí Yo me entiendo Comprar la comidita Pues, ahí lo vamos a quedar un poco ajustaditos, me dice Pero sí, me dice, pues, con la ayuda de Dios, me dice Vamos a hacer el ranchito Dios provee Dios siempre está al lado de nosotros Y ya que gracias a Dios, pues, ustedes han venido A ayudarle a él, a jalar los adobes para acá Pues, esa es una gran ayuda Porque ya eso ya no se va a pagar para que nos daigan Correcto, así es, pues, bueno Mucho gusto, pues, como hemos dicho siempre Todos somos familias y nos tenemos que apoyar uno hacia el otro Bueno, muchachos, y con esta, pues, alegría y agradecimiento de la niña Paty Nos despedimos y nos vemos hasta un próximo